Después de que la revista TV Notas aseguró que Héctor Soberón había sido declarado el padre legal de Iker y que debía cumplir sus obligaciones económicas, ahora le preguntamos a su ex, Michelle Viet, pues ¿qué opina? Con la reciente aprobación de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, los padres que no han cumplido con el pago de pensión alimenticia tendrán restricciones legales. Héctor Soberón, quien enfrenta un juicio por reconocimiento de paternidad, podría convertirse en uno de estos deudores. Al respecto, su ex esposa Michelle Viet opina. Desconozco, desconozco, la revista no la he visto, hasta que no la vea y la lea les podría dar mi opinión, pero creo que en nuestro país se está legislando la ley de una forma favorable para todos los deudores alimenticios y eso se me hace algo maravilloso, que los padres se hagan responsables. Mi mensaje es en general a las mujeres, a todas, y como para compartir los esfuerzos que se han hecho en materia de legislación y en nuestras autoridades, o sea, no tengo un mensaje en específico para nadie, más que compartir mi experiencia propia y aplaudirle a nuestras autoridades que hayan hecho esta reforma que entró en vigor creo que el mes pasado, lo cual me parece maravilloso. A varios años de haber interpuesto demandas contra los dos padres de sus cuatro hijos por pensión alimenticia, Viet comparte que los arreglos monetarios se están haciendo presentes. Yo estoy en acuerdo con ambos de los padres de mis hijos y eso sigue en acuerdo, en el momento que se termine o se llegue a un acuerdo ya les compartiré, pero eso ahorita, el día de hoy todavía seguimos negociando, todavía no hay una definición. No me gustaría expresar algo que pueda entorpecer estas negociaciones. En el momento que termine de negociar con ambos padres de mis hijos ya les comento cómo quedó la cosa. Finalmente, al protagonizar situaciones que vulneran su estabilidad emocional y financiera, como por ejemplo las disputas por pensiones alimenticias, la actriz asegura el trabajo en el bienestar propio ha sido crucial. Mayo es el mes de la salud mental, por si no lo saben. Entonces es maravilloso que estemos abordando este tema. En mi película La loca del Reforma se toca también el tema de la salud mental, en específico la demencia. Entonces creo que todos llevamos un proceso y todos tenemos un trabajo que hacer en nosotros, porque yo no puedo cambiar al otro. Yo únicamente puedo tener herramientas para mí y modificar mis actitudes y mi forma de ser ante la vida. Estaba bien enterada de lo que hay que, las obligaciones que tienen los padres cuando no cumplen. Claro. También, pues, el gobierno de los padres. Exacto, pero sabe de leyes. O sea, la verdad es que sí se ve una mujer documentada diciendo esta ley que entró en vigor hace dos meses y que este mes también en cuanto a la salud mental me parece que es responsable en cuanto a lo que comunica, aporta muchas cosas. Sí, sí aportó. Y mira, yo supongo que las mamás o papás que están en un tema legal pues tienen que estar actualizados de todo lo que tiene que ver con eso. Pues para poder pelear tienes que conocer el caso, claro, totalmente. Así que bueno, pues dice que ahí van las reformas. Para pedir o exigir algo, tienes que estar enterado. Es más, si vas a apostar al fútbol, tienes que saber quién juega. Sí, 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 para los caballos. Y quién alinea, ¿no? Entonces, imagínate ahora para que mantengan a los hijos que tuvieron en común y que se están haciendo güeyes los papás, tiene que estar enterada. Claro. Ella está hablando de sus hijos, no sobre... Sí, no, de sus hijos, sí. O sea, tiene dos papás que los dos papás se están haciendo ojo de hormiga para no pagarle.